hermosa casa en venta en residencial primaveral a 5 minutos del bahía de bávaro a 10 minutos de hard rock y a sólo 14 minutos del aeropuerto bávaro punta cana república dominicana precio 150 mil dólares equivalentes a 8 millones 250 mil pesos características dos habitaciones dos baños sala comedor cocina un parqueo piscina superficie del terreno 120 mt 2 construcción 100 mt 2 título deslindado proyecto cerrado con seguridad 24 horas y y y y